¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video en el cual vamos a analizar los elementos de existencia y de validez del contrato de donación. ¿Qué forma parte esta actividad de la sesión 1, contratos en particular? Primera parte del módulo 4, actos y sociedades mercantiles. Y bueno, pues como ya hemos visto, tenemos nuestra tarea con sus instrucciones, con su introducción y el cuadro de doble entrada en donde nos solicitan analizar el consentimiento, el objeto, la solemnidad dentro de los elementos de existencia de los contratos. Ya vimos en los anteriores videos el contrato de comodato, el contrato de compra-venta, el contrato de promesa, de permuta y como ya lo mencioné, toca el turno al contrato de donación. Y tenemos que tener presente que el contrato de donación es un contrato traslativo de dominio. Y la doctrina nos dice que es un contrato por virtud del cual una persona llamada donante va a transmitir gratuitamente la propiedad de una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Presentes. Hago la señalización de esa palabra. Bienes presentes. A otra llamada donatario, la cual acepta esos bienes. Refuerza lo anterior en el artículo número 2332 que dice que la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Ahora vamos a hablar del consentimiento en este contrato de donación. Y podemos señalar que es el acuerdo de voluntades por parte de los contratantes. El donante debe exteriorizar su voluntad e intención de hacer una liberalidad en favor del donatario, que va a consistir en hacer la entrega y transmitirle la propiedad de uno o más bienes o la titularidad de uno o más derechos. El consentimiento en todos los contratos se va a integrar cuando uno de los contratantes le hace una oferta al otro, el cual la va a aceptar. En este contrato el consentimiento adquiere gran importancia ya que el contrato se va a perfeccionar hasta que el oferente conoce en forma de la aceptación de la otra parte. Podemos afirmar todo esto a partir del artículo número 2340 que dice que la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador. Y el artículo número 2346 que menciona que la aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse, pero no surtiré efecto si no se hiciere en vida del donante. Vamos a hablar del objeto. El contrato de donación existe a partir de un objeto directo y un objeto indirecto también. El objeto directo es la creación de derechos y obligaciones y el indirecto es una obligación de dar por parte del donante. Es decir, de bienes que sean determinados o determinables en cuanto a su especie, que deben de existir también dentro de la naturaleza y que también se encuentren dentro del comercio. En relación con los bienes objeto del contrato deben observarse ciertas disposiciones conforme al Código Civil para la Ciudad de México. Primero, el 2333 que dice que la donación no puede comprender los bienes futuros. Por eso hablábamos en al inicio que son bienes presentes, bienes futuros no. Y el artículo 2347 que dice que es nula la donación que comprende la totalidad de los bienes del donante. Ojo con esto, muy importante, si este o sea el donante no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. O sea, tiene que hacer un apartado, no puede donarlo todo, de preferencia no. Y hablando de la solemnidad, tratándose de una donación de bienes raíces, como ya lo hemos visto con otros contratos, pues debe de hacerse a través de un contrato formal. En tanto que debe constar también en escritura pública cuando el valor del inmueble exceda de 365 veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México. En el momento de la operación, la aceptación del donatario que se requiere para su perfeccionamiento debe realizarse de la misma manera. Esto quiere decir ante escritura pública y en vida del donante de preferencia. Y a continuación vamos a hablar de los elementos de validez de los contratos, que son primero la capacidad legal de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, motivo y fin y la formalidad. Ya vimos todos estos puntos en el contrato de comodato, en el contrato de compraventa, en el contrato de promesa de permuta y veremos a continuación la capacidad en el contrato de donación, que ésta se identifica de la siguiente manera. En el donante adicional a que la ley exige una capacidad general, se requiere también la disposición sobre los bienes objeto del contrato, ya que sin ella no se estaría legitimando el contrato. El donante tiene que ser propietario del bien o titular del derecho material de la donación, ya que la finalidad de este contrato es transmitir la propiedad y si el donante no es propietario del bien material del contrato, se estará ante una donación de cosa ajena y, por tanto, aplicando por analogía el artículo 2270 del Código Civil, pues será nula en forma absoluta. Y, bueno, pues será importante señalar el artículo 2270 en este apartado. Continuamos. El donatario, a diferencia del donante, requiere demostrar una capacidad general para cualquier contrato, ya que es el beneficiario y no adquiere, pues, y no requiere de aceptar obligaciones. Existe en relación con dicha capacidad, pues, alguna que otra excepción, que son, por ejemplo, cuando un menor de edad, el cual, pues sí se va a encontrar capacitado para recibir donaciones, y el concebido pero no nacido. ¿Con qué condición? De que sea viable la donación y que su representante legal la acepte y lo haga saber al donador. Lo anterior conforme a los artículos 2340 y 2350 del Código Civil de la Ciudad de México. También pueden apoyar este apartado de la capacidad de las partes con el artículo número 576 y 660, así como el 436 de la misma normativa que es el Código Civil de la Ciudad de México. Ahora bien, para ver los vicios del consentimiento y para efectos del contrato de donación, pues, son aplicables los mismos conceptos que ya hemos visto, tales como el error, el dolo, la violencia y la lesión. Cualquiera de estos conceptos que se presente, pues, va a viciar el consentimiento en el contrato de donación. Y hablando del objeto, de la licitud del objeto, podemos mencionar que el objeto motivo es otro, el objeto, el motivo y el fin, perdón, es otro elemento de validez. Y primero tenemos que mencionar que la cosa que el donante debe dar, ya sea un bien inmueble o inmueble, pues, debe de ser evidentemente lícito. La titularidad del derecho que el donante debe documentar, pues, tendrá que ser a favor del donatario. Y como ya lo observamos hace unos minutos, las cosas futuras no pueden ser objeto del contrato de donación. Y finalmente tenemos la formalidad dentro del contrato. Este debe de ser, pues, siempre formal, de preferencia. Le son aplicables el artículo 2341 que dice que la donación puede hacerse verbalmente o por escrito. Y el 2342 menciona que no puede hacerse una donación verbal más que de bienes muebles. Y el 2343 dice que la donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no sobrepase de 200 pesos. Esto que estoy mencionando con apego también, cuando recae, perdón, la donación sobre bienes inmuebles deberá realizarse con las mismas formalidades que la ley señala para el contrato de compra-venta. Esto conforme al artículo 2317 y 2321 del Código Civil para la Ciudad de México. Hago esta última acotación que es muy importante. La donación, cuando recae sobre bienes inmuebles, debe realizarse con apego a estos dos últimos artículos que acabo de mencionar. Y bueno, como ya lo hemos visto en las anteriores actividades, no olviden, por favor, incluir conclusiones y las fuentes de consulta con sus viñetas, sí, muy bien justificadas, tal y como lo marca la norma APA. Y con esto acabamos de finalizar este video en donde hemos hablado del contrato de donación. Nos faltan, creo yo, un par de entregas más. No olviden, como lo dije a un inicio, suscribirse a nuestro canal Casa de Estudio, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, darle like y compartir. Dejo en los detalles de este video la liga para que ingresen al grupo de Facebook Casa de Estudio, donde encuentre, pues, mucho material a su disposición. Y lo que no encuentre, pues, mándenme un mensaje en comentarios o inbox o por WhatsApp. También les dejo la liga para el grupo de WhatsApp de módulo 4. Mándenme un mensaje diciéndome qué les hace falta, qué más necesitan, con todo gusto. Si yo lo tengo, se los comparto. Recuerden también que tenemos ahorita, estamos promoviendo el compendio con 12 contratos más el de su barriendo y un regalo sorpresa para que puedan ustedes hacer su actividad número 1 del módulo 4. Y les sea más fácil con contratos muy bien redactados, sin faltas de ortografía y con clausulados que pueden apegarse a lo que sus docentes les vayan a pedir. Entonces, cualquier comentario a este respecto, igual por inbox o por WhatsApp, con todo gusto los atiendo. Y bueno, pues, que tengan un excelente día y nos vemos en un rato más en el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias.